Más madera, que diría esa película entrañable de los hermanos Marx. Más madera porque el Parlamento de Cataluña ha consumado su órdago y condiciona el apoyo a Sánchez a un referéndum. La Cámara Catalana también ha aprobado una resolución a favor de una ley de amnistía. Esto va rápido, que no sé a ustedes, a vosotros, a mí me causa un cierto vértigo. Bueno, es que al final, desgraciadamente, los criminales están en el gobierno. Y cuando digo criminales, estoy hablando de ETA y estoy hablando de gente que ha dado un golpe de Estado. Entonces, si tú estás amnistiando al que ha cometido esos crímenes, pues evidentemente él va a seguir. O sea, ¿qué incentivo para parar va a tener una persona que se ha dado un golpe de Estado, voy a tener amnistía y dicen que puedo formar encima gobierno de la nación que quiero destruir? Pero se ha redoblado. Evidentemente voy a hacer todo lo posible. Pero bueno, a partir de este viernes se ha redoblado la presión sobre Sánchez. Pero lógico, porque saben que necesita todos y cada uno de los votos. Entonces, no puede negarles nada. Y como además está metido en el mismo proyecto, pues dicen, oye, esto es el momento ideal. Esto jamás en la vida ha sucedido. No, no, no se han visto. Lo tienen que aprovechar ahora y lo van a aprovechar. Por traición, por traición del Partido Socialista. Decíamos que había puesto Puigdemont de rodillas a Pedro Sánchez. Yo ahora ya lo encuentro de alfombra. O sea, ya no está en genuflexión, está para que lo pisan. Para mí lo importante de hoy quizá no estaba en el Parlamento español, en las Cortes, sino estaba en el Parlamento catalán. ¿Por qué? Porque ese pacto entre Esquerra y Junts representa el pacto del diablo. El pacto contra los españoles, el pacto contra España, el pacto contra nuestra historia, contra lo que representa el pueblo español. Y el pueblo español que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar, además. Y ese es el verdadero problema. No estaba en que si hoy salía, uno votaba que sí, pero luego no. O sea, es como cuando vas, mañana iré yo a la barra, me preguntarán, ¿quieres una Coca-Cola, una cerveza? Y yo diré primero sí. No, pues todo el mundo, el camarero pensará lo que tenga que pensar. Como hemos pensado el resto de los españoles, lo que hemos visto en el Parlamento. Pero quiero decir que el problema viene de Cataluña y viene de las provincias del norte de España, que son tan españolas, evidentemente, como Madrid o como Murcia. El problema viene de ahí, porque el problema ahora mismo ya no pasa ni siquiera por el Parlamento español. Porque el Parlamento español no es más que una alfombra de los independentistas. Bueno, yo creo que el problema está también, indudablemente, en el Congreso. Y está en el Partido Socialista, en los representantes andaluces que están en el Partido Socialista. En los socialistas extremeños que están votando. Porque esa gente que dice que defiende al trabajador, que defiende al débil, que defiende... Lo que está permitiendo es que el nacionalismo catalán, que ha malgastado y además ha malversado fondos, o sea, robar, porque cuando un político roba dinero, lo emplea en algo que no es para lo que está ese dinero, que es robar. Bueno, se llama malversar, que precisamente tiene aromas atenuantes, porque entre políticos se están haciendo esas prebendas. Pero esos socialistas que estaban hoy en el Congreso, que habían salido por las provincias andaluzas, por Extremadura, por Valencia, por Madrid, todos ellos son culpables de traición, culpables de que no seamos libres iguales todos los españoles allí donde estemos dentro de nuestra patria. Son culpables y son responsables, son traidores, son traidores. Que no me cuente Paje, que luego en la intimidad dice que es una barbaridad Bildu. Es mentira, es mentira, miente. Paje es un traidor, es un mentiroso, porque actúa contrario a lo que está diciendo.